La perseverancia en el amor y las bendiciones de Dios El amor es un don de Dios, pero también es una tarea. Es un desafío que requiere esfuerzo, dedicación y perseverancia. En el camino del amor, todos nos enfrentamos a dificultades y obstáculos. Es en estos momentos cuando más necesitamos la fuerza de Dios. Todos tenemos la necesidad de la fuerza de Dios para perseverar en el amor. Reconocemos que no podemos seguir en el camino del bien sin ayuda. Necesita consejos, fuerza, apoyo y esperanza. Eso lo conseguimos a través de la guía de nuestro Padre amado. Todas las ayudas humanas son importantes, pero que no siempre son suficientes. En ocasiones, incluso las mejores ayudas humanas no son capaces de vencer el pecado, romper la pereza o superar los miedos. Por eso, necesitamos la fuerza de Dios, que es la única que puede romper con el pecado y levantar a quien está caído. Reconocemos que el camino del amor es difícil. El cansancio, las tentaciones y las dudas pueden ser una gran carga. Sin embargo, estamos seguros de que Dios no abandona a quien lo invoca con humildad y esperanza. Por eso, Él decidimos seguir en la lucha, a pesar de las dificultades. Sabemos que el resultado solo puede ser bueno cuando Dios inspira y acompaña cada gesto, cuando su palabra guía la mente y fortalece el corazón. También reconocemos que tenemos delante de sí nuevas oportunidades para amar. Miles de seres humanos esperan que les ofrezca una palabra, una sonrisa, una mano. Por eso, debemos devolverle a Dios lo que nos ha dado, sirviendo a sus hermanos. Por eso, con la ayuda de la fuerza de Dios, volvemos a empezar. Sabemos que Dios, que es bueno, nos dará la gracia para perseverar en el amor hasta el final. La reflexión está llena de citas bíblicas que apoyan la idea de la perseverancia en el amor. Estas citas son, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se embanece. No es grosero, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. El amor no se deleita en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Me reconforta, me guía por senderos rectos, por amor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Me preparas una mesa ante la presencia de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por años sin fin. Salmo 23 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desfallecemos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 El que persevere hasta el final, ese se salvará. Mateo, capítulo 24, versículo 13 Esta reflexión puede ser una fuente de inspiración para los fieles católicos que se enfrentan a las dificultades del camino del amor. La reflexión les recuerda que no están solos, que Dios está con ellos y que les dará la fuerza para perseverar. También nos recuerda que el amor es una tarea, que requiere esfuerzo y dedicación. Pero es una tarea que vale la pena, porque el amor es el camino a la felicidad. Ahora, vamos a orar a Dios poniendo en sus manos nuestras vidas y reconociendo que sólo Él nos puede salvar y proteger. Padre bueno, Tú eres el amor, y el amor es el camino a la felicidad. Enséñanos a amar a los demás como Tú nos amas. Danos la fuerza para perseverar en el amor, incluso cuando las dificultades nos desanimen. Ayúdanos a superar nuestro egoísmo, para que podamos amar a los demás sin condiciones. Haz que seamos instrumentos de Tu amor en el mundo, para que podamos hacer de éste un lugar más justo y solidario. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.